Estamos escuchando a la banda Scorpions, es una tercera historia que les tengo esta mañana en la mexicana, extra, 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 checando las redes sociales, hablando con mis fuentes de esa noche, entré a la página oficial de Scorpions, ahora con el nuevo tour que se llama Love at First Sting, Scorpions ha publicado que estará tres veces en México y me llamó mucho la atención y lo encontré anoche y lo estoy publicando en Twitter esta mañana y lo estoy compartiendo en la mexicana, 22 de abril Ciudad de México Scorpions, 25 de abril Aguascalientes México, Scorpions viene Aguascalientes y 27 de abril Guadalajara, México Aguascalientes y Guadalajara, el día más importante de la feria, Scorpions, entonces vamos sumando los Rolling Stones, Adel, Enrique Iglesias, Shakira, Peso Pluma y ahora los Scorpions, 25, 25 de abril una buena primicia de José Luis Morales, ¿quiénes son los Scorpions? ¿Se acuerdan de esta Rock You Like a Hurricane? ¡Súbele!